Desde el sur de la Florida conectada con el mundo The best radio station on the planet Tres cero cinco Gerencia para todos con Rafael Mínez Con Rafael Mínez Si comparten innovación y conocimiento con artículos gerenciales resumidos en su portal informativo de Sistema Abierto Bienvenidos a Gerencia para Todos La principal iniciativa de emprendimiento, economía y gerencia en forma global Gracias a la poderosa señal de tres cero cinco la radio Muy importante, muchas personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales Arroba Gerencia para Todos en Twitter, Instagram, etc. Que importantísimo Descarguen la app de tres cero cinco la radio en Google Play Para Android O App Store para iPhone, iPods o iPads Y también pueden escucharnos por TuneIn Radio O entra, por supuesto, a nuestro website Triple W punto tres cero cinco la radio punto com Síguenos en Instagram Facebook y Twitter como Arroba tres cero cinco la radio Envía tus mensajes, fotos y audios por WhatsApp al Tres cero cinco cuatro nueve cinco treinta y ocho ochenta y siete Y quiero también recordarles que estamos promoviendo los seminarios de Gerencia para Todos Para ello pueden escribirnos a nuestro email Gerenciaparatodosya.gmail.com Y pueden por ahí postularse a nuestros seminarios y cursos que están en nuestras redes sociales Sobre todo en Instagram Arroba Gerencia para Todos En Instagram Ahí tienen una gran variedad de información financiera, de negocios y emprendimientos Y de eso se trata este programa Como pueden vernos y escucharnos globalmente Gracias a ello tenemos públicos en todos los lugares del mundo Por eso siempre decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches Hoy estamos Iniciando un tema muy interesante Que es el relativo a la protección legal Que específicamente aquí en el estado de la Florida Toca los aspectos climatológicos Y también legales de protección de nuestras viviendas Por eso nos acompaña hoy el abogado, el doctor Benjamín Álvarez Él es el director de la firma de abogados Álvarez Feldman da Silva Bienvenido a Gerencia para Todos Gracias Gracias a ti Bueno, quisiéramos que primero nos hablaras, por favor, de los servicios que tiene la firma Porque también es importante que nuestra audiencia pueda conocer Cómo puede protegerse globalmente Hoy vamos a tocar el tema específico de la protección de nuestras viviendas A través de las pólizas de seguros Pero quisiera que primero nos hablaras de la gama de servicios que tiene el escritorio Muchas gracias y sinceramente no quiero sonar como un comercial de abogado No, tu abogado Pero tenemos la suerte de tener casi 20 abogados Estamos en Colaguevos, o sea que llegan fácil a cualquier lugar del condado Y tenemos todos los rangos de jurisprudencia que aquí en la Florida Tanto es necesario todos los días Por ejemplo, tenemos abogados criminales, tenemos abogados civiles Abogados de inmigración, de real estate Todo ese tipo de cosas que la persona y los negocios en la Florida necesitan Y trabajamos desde el panhandle La parte de atrás de la Florida, allá por Pensacola, hasta Los Cayos No, es muy importante porque muchas personas necesitan protección legal, conocer la ley Hay un dicho legal que establece El desconocimiento de la ley no excusa de su cumplimiento Entonces es muy importante que todos Yo conozco una manera más informal de decir eso A ver, ¿cómo es? Y lo traduzco al inglés Pero si me trago me ayudas, ¿ok? Adelante Y la traducción es esta El hombre que se representa a él mismo en la corte Tiene un idiota por su cliente Es verdad, hay que contratar a los expertos, señores Es verdad que eso es lo más importante Sobre todo cuando estamos hablando de los Estados Unidos y la ley Es muy importante hacerlo bien Y vamos a caer en el tema De la protección que muchas personas contratan con las compañías de seguros Para proteger su vivienda Quisiera comenzar por esa protección Esas pólizas que adquirimos para proteger nuestras viviendas ¿Qué coberturas tienen? Bueno, hay muchos tipos de pólizas Pero antes que nada tenemos que ver que hoy estamos a 7 de junio Oficialmente la temporada de huracanes empezó el último viernes o sábado, primero de junio Y la realidad es que puedes tener una póliza para tu casa Si eres dueño Puedes tener una póliza para una casa que tú rentes a alguna persona Esa es una póliza diferente Si rentas una casa tienes un tipo de póliza diferente Si tienes un negocio tienes una póliza diferente Si vives en un condominio Es súper, súper importante Que entiendas la diferencia entre una póliza de condominio Y una póliza de casa O sea que tantas diferentes maneras de asegurar Para proteger de huracanes especialmente O sea que la primera recomendación en este momento es Busquen su póliza y vean qué tipo de póliza tienen Absolutamente Y habla con tu agente Y acuérdate, como hemos hablado tú y yo siempre El agente no es el agente tuyo Ese es el agente de la compañía de seguro Es un punto muy importante Que te lo vende a ti Él trabaja para la compañía de seguro, no para ti Si te trabas, llámame a mí a la oficina Uno de mis socios y yo te podemos ayudar Por cierto, las redes sociales y puntos de contacto Para las personas que están interesadas en asesorarse ¿Cuáles son esos puntos de contacto, por favor? Bueno, el teléfono de mi bufete Es 786-409-6000 Nuestro website Nuestra página de web Es www.afd Como Álvarez Fernanda Silva Legal.com Vamos a repetir el número del teléfono, por favor 786-409-6000 Ok, entonces vuelvo Primera recomendación Busquen su póliza en este momento Revísenla para ver qué tipo de póliza tienen Y habla con un profesional que te puede explicar Lo que tiene esa póliza Ahora, una persona que compró esa póliza No tiene abogado Está leyendo la póliza en este momento No la entiende No la entiende Ajá Yo soy abogado hace más de 20 años Y le digo que yo casi no la entiendo Ajá, pero que debe hacer esa persona Que no entiende la póliza En este momento ¿Cuál es tu primera recomendación? Siente con un abogado Que se entienda Ok Te puedo explicar Porque viene el huracán por ahí Acuérdate, la póliza tiene muchas diferentes partes Ajá La parte más importante es la parte de adelante Que te dice la declaración de cobertura Ok Y ahí te dice cuánto tienes en cobertura Qué te cubre Si te cubre por aquí Si te cubre por allá Si te cubre por huracanes Cuánto es el deducible Mucha gente dice Ah, si dame la más barata Y después del deducible El huracán es 10% O sea que si tienes un reclamo De 200 mil dólares Y tu póliza son 50 mil Perdón, son 500 mil Los primeros 50 mil dólares No van a ti Van a la compañía de seguro O sea que hay que mirarlo No solamente la declaración de cobertura Hay que mirar página por página Cómo se contrató Y cuáles son las sumas aseguradas Y cuál es el deducible Correcto Ahora Vamos a hablar también del tema Vamos a decir geográfico Y climático ¿Cuáles son las zonas en la Florida Que en tu experiencia Han sufrido más Este tipo de daño climático Y que también han sufrido más Desde el punto de vista patrimonial Bueno Te diría que todos Ok En la Florida Todas las zonas Están a peligro grande Ahora Todas las áreas costales Siempre son las que más Se perjudican Como tú sabes Cuando viene un huracán El mar sube 10, 14, 15 pies Durante el huracán Andrew El más La bahía subió casi 20 pies O sea que las zonas esas Más costales Miami Beach Key Biscayne Las áreas de Coral Gables Delante del mar Coconut Grove Siempre tienen aventura Tienen más problemas Pero a veces los huracanes Vienen del oeste Sí Como pasó Wilma Wilma entró por Marco Island Y sabes que Cuando entra por Marco Island Los Everglades Se suben O sea que las personas Que viven al oeste Allá en Kendall En las partes Cerca de Homestead Hialeah Gardens También tienen daño Te digo Todo Miami-Dade County Broward y Palm Beach Siempre están a completo peligro Ahora ¿Qué ha pasado Cuando Una persona pues Su bien Su vivienda Sufre La debacle De un huracán Y Acude a la compañía De seguro Para presentar Su reclamación ¿Qué es lo usual Que ocurre? Coloquémonos en situación La persona llega allá Con su poli Y se dice Mira Mi casa sufrió Todos estos daños Normalmente Dice que en el 95% A las veces Paga una de dos cosas O te dice Ese daño No está cubierto O te pagan Una miseria Y perdón Me usa una palabra Tan coloquial Pero es una miseria ¿Por qué pasa eso? Porque las compañías De seguro Como todas las compañías Pero especialmente Las compañías de seguro Mientras más plata Recuperan Cuando venden Las primas Y las pólizas Y menos pagan En reclamos Esa diferencia Es inmensa Ahí es donde está La ganancia Y hay una suerte De ajuste Ahí también entran Los ajustadores ¿Correcto? Hay ajustadores O tasadores Para las dos partes Hay para la compañía De seguro Y hay públicos Hay muchos Tazadores públicos Que son muy buenos Hay otros Que no son tan buenos Hay muchas compañías De seguro Que tienen buenos Tazadores Internos Que son buenos Y no Muchas veces Depende de quien te toca Es un problema Tan ¿Cómo se dice en español? Pervasivo Que pasa tanto Sí, sí Repetitivo Repetitivo Frecuente Dicen que la suerte Es loca Y cualquiera Se toca Bueno Ese es el mismo problema Que tenemos aquí Ahora Una persona Que sufre Un siniestro De este tipo ¿Qué debe hacer De inmediato? Coloquémonos en situación Ya nos colocamos En la situación Ahorita Revisen sus pólizas Situación 2 Busquen asesoría Para interpretar La póliza Situación 3 Ocurrió el reclamo ¿Qué hacemos? Bueno ¿Qué hacemos? Búscate a un abogado rápido Que se especialice en esto Ahora Lo que debes hacer Antes Yo le digo a todo el mundo Después De Memorial Day Que aquí Es el último lunes De mayo Pásate la primera Media hora De ese día Tomándole fotos A tu casa Por dentro Y por fuera Video también Fotos Video Documentando Cómo está el techo Si tienes un drone Tíralo un video En el drone A la casa Así Cuando pase algo Y la compañía Seguro te dice No, no, no Ese daño estaba ahí Desde antes No te vamos a pagar Entonces le dicen Mira aquí tengo la foto Aquí tengo el video Porque sin hacer eso Es la manera más fácil De ellos negarte la cobertura O sea es importante Tener toda esa documentación Mostrar cómo estaba el bien A partir de la fecha Repite la fecha El Memorial Day A partir de ese momento Y en este momento también Pero si la tiras ahora Si sacas las fotos buenas ahora Y documentas todo Haz un inventario De los electrodomésticos Que tienes en la casa Cuántos televisores Si tienes vino en la casa Saca tu vino Si tienes comida especial Lo que sea Los muebles Tira la foto de los muebles Porque no te vas a querer pagar Y si pagaste Dos mil dólares Por un sofá En El Dorado Hace seis meses La conveniente La conveniente De los electrodomésticos De decir que vale cien Ahora Otra cosa Mantén todos los recibos Ah importante también Muy importante Tener todos esos registros Ahora Volvemos a ese momento Ocurrió el reclamo Si Ocurrió hoy el siniestro Perdón Ocurrió hoy el siniestro Debo llamar hoy A quien En mi opinión Si Y te digo No quiero sonar Como estos abogados Por televisión Yo quiero ser su abogado Llámame Honestamente Porque eso suena horrible La realidad es que Tienes que buscar un abogado La compañía de seguro Tiene un equipo de abogados Que es un ejército Hay que buscar Sí o sí al abogado Nuestro Exacto Búscate un abogado Que se especialice en esto Porque la realidad Es que la compañía de seguro Tiene un ejército Estamos hablando Esa gente Tienen Cien Cien o cincuenta Doscientos abogados Dentro de la compañía Están ahí Para negar los reclamos Ahora ¿Cuál ha sido la experiencia Que ha tenido La firma de abogados Álvarez Feldman Y Da Silva Tratando estos temas Vamos a hablar De cómo han protegido Ustedes A sus clientes Muy humildemente Te digo que Probablemente nosotros Llevamos del huracán Ilma Más de cinco mil casos Perdón El huracán Wilma Ilma es el último Tenemos cientos de casos De Ilma Representamos a condominios Apartamentos Casas Negocios Tenemos la suerte Y te digo esto Es un placer Ayudar a la gente De Miami Day County Muchas veces abogados Que son buenos abogados Pero no saben Llevar casos A juicio Nos buscan A mí A mis socios Particularmente A Leo E'Brien Para poder Llevar su caso Adelante de un jurado Porque es muy difícil De estar en un jurado Tú le hablas a un abogado Y te dicen Yo voy a jurado Una vez cada tres años Yo voy a jurado 15 veces al año ¿Y han habido casos Que se resuelven Por otras vías Sin llegar a ese término? El 98% sí Ahora Ese 2% Que la persona Tiene su casa Dañada hace dos años Y no le quieren pagar El techo No le quieren pagar Los interiores Lo llevas a un jurado Y ese jurado Entiende los problemas Que hay aquí en Miami Es un jurado De las personas De aquí de Miami Day County Y sí te van a dar tu plata Mira, algo también importante Los costos del abogado Es decir ¿Cómo? ¿Cuáles? ¿Qué mecanismos hay Para cancelar Pagar Los honorarios Etcétera Y otros gastos? Pueden ser muy caros Sí Pero gracias a Dios La legislatura de la Florida Enactó una ley estatal Que es la sección 627.48 Y eso tú dices Es una otra sección más Y para esa sección dice Que si tú llevas un caso A la corte Cuando es una compañía de seguro La compañía de seguro Tiene que pagarte Los honorarios O sea que Si se te coge Se le quema la cocina A una viejita En Jailia Sí Friendo croquetas Y la cocina Son 15 mil dólares Y la compañía de seguro No voy a pagar Porque no quieren pagar A la pobre viejita Porque no le cae bien Porque es hispana Y sabes que Yo llevo ese caso a juicio Y cuando ganamos La viejita lanzo 15 mil dólares completos Y yo le cobro Mis honorarios A la compañía de seguro Bueno está muy bien Bueno queremos agradecer La presencia hoy De El representante De la firma de abogados Álvarez Feldman Y da Silva Al doctor Benjamín Álvarez Por estar aquí con nosotros En Jerencia para Todos Vamos a hacer otros programas Con ustedes Sobre otros temas Porque hay muchísimo interés En recibir la protección legal Adecuada Siempre es un placer De estar aquí contigo Por favor repite tus teléfonos Y puntos de contacto Porque mucha gente Nos lo pide a través De las redes sociales Por favor 186 409 6000 Y si quieren mandarme Un e-mail a mi directo Fácil Ben Ben Arroba AFD Álvarez Desde el sur de la Florida Conectada con el mundo 305 AXN Think Tank Es un tanque de pensamiento Constituido por especialistas en red Para presentar soluciones A las empresas En materia de Factibilidad económica Investigaciones de mercado Coaching Desarrollo humano En AXN Think Tank La estrategia es la base De la ventaja De la ventaja